Las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a 48 sujetos acusados por diferentes delitos en la última semana. Fueron capturados 48 delincuentes por delito de peligrosidad, 5 de ellos autores de muertes homicidas, 29 por asalto, robo con intimidación, 14 abastecedores de droga. La evidencia es ocupada, 10 kilogramos de cocaína, 35 libras de marihuana, 7 armas de fuego, un automóvil y 3 motocicletas vinculadas a estos delitos. En el tema de los autores de muerte homicida, en el distrito 6 fue capturado Elmer Joel Vivas con antecedentes delictivos de abigeato, asedio y hurto, ocupándole como evidencia un machete que utilizó para cometer el crimen. Esto ocurrió el día de ayer, domingo 23 de abril, a las 9 de la noche, en el reparto Juan Francisco Paniagua, en perjuicio de Ángel Gabriel Jaime Mendoza, siendo el móvil del hecho por rencillas. Cuatro delincuentes presos por muerte homicida, dos en Matagalpa, Carmen Ordeñana Durán y José María Mesa Dormos, y en Ginoteca, dos más, Carlos Marcelino Castellón López y Bayron de Jesús Aguirre Herrera. Por robo con intimidación fue capturado David Maradiaga Aguirre en el distrito 5 de Managua, ocupándole un cuchillo que utilizaba para cometer los delitos. Asimismo, en Ciudad Sandino, distrito 10, Managua, fueron capturados Anthony Córdoba Moraga y en Manuel Córdoba Moraga, ambos hermanos, ocupándole como evidencias un cuchillo y un teléfono celular que habían robado. En el municipio de Rivas, Luis Alberto Mendoza Mendoza, Alexis Ugarte Espinoza y Mac Pavón Aguirre fueron capturados también por robo con intimidación, ocupándole un teléfono celular y una motocicleta que utilizaban para desplazarse y cometer los delitos. En el municipio de San Rafael del Sur, por robo con violencia, fue capturado Linkel Mojica López, ocupándole una motocicleta también que utilizaba para desplazarse, más un teléfono celular propiedad de la víctima. En el tema de los abastecedores de droga, en el municipio de Blufield, se capturó a Randall Bendlis Glenis y Denzel Blandón Nikis, ocupándoles como evidencia 3 kilos con 311 gramos de cocaína. En el municipio de El Rama, región autónoma de la Costa Caribe Sur, Víctor Manuel Solorzano Castillo, Elvin Reyes Arquín y Freddy Rocha García, ocupándole como evidencia 2 kilogramos de cocaína, más un arma de fuego ilegal. En Rosita, región autónoma de la Costa Caribe Norte, se capturó a Maiga Valderramo Celestino, ocupándole 1 kilo con 117 gramos de cocaína. Asimismo, en los distritos de Managua, fueron capturados 5 personas abastecedoras de droga, ocupándoles como evidencia 2 kilogramos con 655 gramos de cocaína, 5 libras de marihuana, un automóvil y dinero de la venta de droga. En Chinandega, Mariano Varela Bonilla, siempre en el tema de abastecedores de droga, ocupándole 24 libras de marihuana, más una motocicleta. En los municipios de El Rama, Caribe Sur, Greg Sosa Humpley, ocupándole como evidencia 5 libras de marihuana, y en Potosí, Rivas, Noé Antonio Espinoza Bello, también se le ocupó una libra de marihuana. Tenemos una incautación de droga en el municipio de Bluefield, Caribe Sur, con 2 kilos con 13 gramos de cocaína. 13 presos por robo con intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua y en el departamento del país fueron capturados 9, 5 en Chinotega, 2 en Chinandega y 2 en el departamento de Estelí. Las armas ocupadas, 2 pistolas, 2 revólveres, un fusil calibre 22, más 2 armas artesanales, actas para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.